Es poco decir que el desvirus me sirvió en realidad Es poco decir que el desvirus me sirvió en realidad Marcela, alejame a esa chica porque le va a interrumpir el fotógrafo, alejámela para atrás Yo no me importan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Ni todo lo que me has causado en mí Tu blanco y negro se vuelve el color Ni todo dulce cuando está en tu voz Y se nace de ti Me voy a amar, las canciones de mí Me voy a dar a ti y yo soy algo de ti Porque me va a dar a ti y yo soy algo de ti Me voy a dar a ti y yo soy algo de ti Me voy a dar a ti y yo soy algo de ti Es poco decir que soy quien te cuida como la que guardia Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Si no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Ni todo lo que me has causado en mí De blanco y negro se vuelve el color Ni todo dulce cuando está en tu voz Y se nace de ti Me voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir